¡Andale burrito! Reempújalo de atrás, camina pa' delante, reempújalo de atrás. Mi burro no camina, mi burro se empacó, mi burro no camina, mi burro se empacó, la burra es la vecina, seguro lo que echó, la burra es la vecina, seguro lo que echó. Camina pa' delante, reempújalo de atrás, camina pa' delante, reempújalo de atrás. ¡Andale burrito! Mi burro no camina, mi burro se empacó, mi burro no camina, mi burro se empacó, la burra es la vecina, seguro lo que echó, la burra es la vecina, seguro lo que echó. Camina pa' delante, reempújalo de atrás. Camina pa' delante, reempújalo de atrás. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡A ver ese bonito sogarrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Valeco! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡A ver ese bonito sogar! ¡Valeco! 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 ¡Valeco!